ok este es el vídeo número 571 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante que estábamos haciendo quiero verificar aquí que el login funcione ok hay un problema el perfil falta arreglar esa vista vayamos al código está por aquí creemos url for perfil aquí sería out punto perfil out punto perfil por aquí también ok y aquí también parqueadero información sede parqueadero información esto está en sede parqueos activos está en parqueadero punto acá también para que la información sede parqueos activos creo que hay un error parqueadero parqueadero información está en parqueadero aquí es parqueadero aquí es parqueadero parqueadero información sede en qué archivo se está en render template roads en dash if que por en dash board punto html revisemos ese archivo en la sección de templates aquí cuáles usos hay de la función url for, ninguno no tiene nada que ver con este punto por acá drop down item busquemos parqueadero información aquí es parqueadero parqueadero información dice que no puede encontrar una url para parqueadero información esa es el nombre de función donde está definido en parqueadero parqueadero creo que falta hacer algo importante y es que en roads.py no tenemos el registro de parqueadero parece que entremos a tipos de vehículos tarifa medio de pago clientes ok sedes miremos el perfil un vistazo información parqueadero listo ahora sí un commit un commit que diga ajuste de las rutas con con los blueprints existentes listo 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 ya está qué hacemos ahora básicamente cómo está el archivo rows.py está el index está el dashboard estas funciones son auxiliares estas importaciones se pueden ir de aquí no se están utilizando todas están sombreadas opacas de aquí no se necesitan nada eso tampoco esto no se necesitan no se necesitan listo de acá tampoco local y usar local y usar esas dos no se necesitan ok hay un problema ok hay un problema no se necesitan algo quite vayamos quitando cosas que no se necesiten aquí hasta ahí quitemos las de acá arriba solamente las del report lab solamente las del report lab estas importaciones control r listo de request listo de request hasta ahí todo bien corren up remocion de importaciones no necesarias en rows ok ok qué más necesitaríamos arreglar yo creo que podemos dejar aquí hasta el momento bueno yo creo que la aplicación está digamos relativamente lista hasta el alcance definido he pensado que para incluir otras características en el futuro podría retomar este proyecto como una segunda parte para revisar la funcionalidad también podríamos incluir el manejo de tarifa de tarifa las monedas que se aplican eso por un lado también que sea multi idioma que esté presente en en diferentes lenguajes de programación que esté disponible en inglés en francés en francés en chino en alemán portugués etcétera listo yo creo que podemos dejar hasta este punto en el siguiente vídeo si haré algo voy a explicar el proceso que se debe seguir desde cero para poner en funcionamiento de esta aplicación y con eso ya terminaríamos este proyecto número 7 ok subimos los cambios al repositorio remoto a ver aquí está presionamos las teclas control p control ip adiós adiós al repositorio remoto adiós Gracias.